La bancada de diputados del Frente Amplio definió interpelar al Ministro del Interior Luis Alberto Ojeber a partir de los últimos episodios de inseguridad que se registran en Uruguay. Desde el gobierno se señala que el Frente Amplio no tiene autoridad para criticar, que debe hacer una autocrítica por lo que hizo en los últimos 15 años de gobierno. Ahora bien, ¿qué es lo que busca la fuerza política con esta interpelación? ¿Qué se puede esperar de esta instancia? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza la Dove. El Ministerio está consternado con la situación que ha sucedido ayer con este homicidio. De un trabajador, de un buen padre de familia. Todos los homicidios nos preocupan, todos ellos. Pero en forma especial cuando hay gente trabajadora que no tiene ningún tipo de contacto ni vínculo con el delito que producto de este pierde la vida. Nosotros, nos parece realmente una situación dura para la sociedad uruguaya que sucedan estas cosas. Hemos tenido y vamos a tener un despliegue importantísimo de la policía para capturar a estos asesinos. Bueno, este tema tan importante de seguridad estaremos hablando esta noche en vivo aquí en la Dove en la pantalla de TV Ciudad, precisamente con el diputado que será el encargado de interpelar al Ministro del Interior, Luis Alberto Geber. Estamos hablando de Sebastián Maldomir, diputado del MPP del Frente Amplio. Sebastián, bienvenido a la Dove. ¿Cómo estás? Gracias. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, ¿qué se busca con esta interpelación? Bueno, lo que se busca en primer lugar son explicaciones por parte de la conducción del Ministerio del Interior, del Ministro Geber, acerca de si se reconoce la gravedad en la situación en la que estamos. Creo que el gobierno tiene un problema de abordaje con el tema de la inseguridad, porque por un lado se aferra a decir que los números le dan bien, que el año pasado hubieron menos hurtos, menos rapiñas, omiten hablar de los homicidios que aumentaron un 25% en el 2022. Y por otro lado, la gente se manifiesta con una sensación de inseguridad y miedo y de temores que han colocado justamente este problema como el principal foco de preocupación en el país hoy. Y a este Ministro, particularmente, como el peor evaluado de todo el gabinete. Entonces, entre esa perspectiva que la ha incurrido no solo el Ministro Geber, porque el propio Secretario de Presidencia también ha dicho, bueno, que los números están bien, que estamos más seguros que en el 2019, que los números de los delitos de este año, del 2022, están mejor que antes. Y por otro lado, la sensación de la gente es que manifiesta temores, manifiesta dudas ante el accionar policial, desconfianza a la hora de denunciar. Y esto se manifiesta en reuniones que te convocan los vecinos, y a lo largo y ancho del país. Esto no es un tema solamente ni de Montevideo Canelones. La semana pasada, Maldonado también se manifestó eso. La Cámara Empresarial hizo una actividad justamente para plantear sus preocupaciones a las cúpulas departamentales de la policía. En Pan de Azúcar lo mismo. Nosotros tenemos sistematizadas más de 50 reuniones sociales, cuyo eje o cuyo motivo para la convocatoria es el problema de la inseguridad. Entonces, entre esas dos visiones, el gobierno me parece que le está rando al diagnóstico, no reconoce que hay un problema. Y si uno no reconoce que hay un problema, es difícil que se pueda resolverlo. En ese momento político es que se plantea interpelar al ministro. Era una cosa que nosotros teníamos prevista para el mes de abril, pero luego que se dilató todo lo de la reforma a las jubilaciones, recién lo pudimos ingresar ahora. Y tenemos este plazo porque en julio arranca todo el debate presupuestal y la rendición de cuentas. Algunas de esas medidas que el Ministerio del Interior quiere impulsar precisarán un debate y recursos presupuestales. Así que ese es el mar de fondo y el contexto de este llamado a sala, que es una interpelación común, no es una comisión general. Nosotros ya lo convocamos al ministro del año pasado a una comisión específica, que es la de seguridad y convivencia. No obtuvimos mayores respuestas. Entonces, por eso desencadenamos este proceso con ese antecedente muy fuerte, que es un 25% más de homicidios en el 2022. Bueno, justamente hablando de cifras, el gobierno compara este primer trimestre con el del año pasado y señala que han bajado los homicidios. ¿Cómo tomás esa lectura? Bueno, los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior, que son de enero a marzo, marcan algunos muy poquitos homicidios menos con relación al mismo trimestre del año pasado. Estamos hablando igualmente de números que son muy similares, en cierto sentido. Pero, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer es medir un año corrido, como fue el 2022, el caballito de batalla del gobierno ha sido, bueno, en hurtos y rapiñas estamos mejor. A ver, nosotros repasamos los números y, por ejemplo, lo que tiene que ver con rapiñas, que es el tipo de asalto más violento, digamos, si sacamos Montevideo y Canelones de la ecuación, las rapiñas en todo el resto del país aumentaron un 10%. Los hurtos en general en el 2022 aumentaron un 1%, pero algunos departamentos, te pongo el caso, Colonia y Maldonado aumentaron un 10% los hurtos en el 2022. Hay un departamento que yo no me explico, pero seguramente tendrá su explicación y por eso se lo vamos a preguntar al Ministerio, un departamento como Tacuarembó, los hurtos aumentaron un 50%. En Río Negro un 40%, en Soriano un 50%. Esas dinámicas departamentales, territoriales, claro que me quedan escondidas cuando se plantea el promedio nacional y ahí evidentemente que hay un peso mayor de Montevideo y Canelones, pero ese territorio, ese departamento, ¿se siente más seguro ahora que en el 2019? Yo creo que no, porque los números le están dando, le están desmintiendo esa línea argumentativa del gobierno y esos números también son disponibles a partir de los propios informes del Observatorio del Ministerio del Interior. Ahora, cuando nos trasladamos al primer trimestre de este año, que son los últimos datos, nosotros vemos que las tendencias en materia de homicidios están muy similares a los del año pasado y ahí también hay un problema de cómo se cuantifica. El Ministerio del Interior cuantificó 383 homicidios el año pasado, Fiscalía 388. Ya no es un 25% de aumento, de repente es un poquito más y si le agrego 200 muertes dudosas, según el informe de Fiscalía del 2022, seguramente alguna de esas muertes dudosas también fueron homicidios, ¿se entiende? Entonces, de repente estamos hablando de un número mayor. Ese monto es exactamente igual a la circunstancia que se vivía en el 2019, que es el año con el cual el Ministro siempre le gusta compararse, ¿verdad? Estamos hablando de un problema muy importante de muertes violentas y de la violencia que hemos visto en los últimos 18 meses, bastante inusitada para lo que estábamos acostumbrados a ver. El Secretario de Presidencia dijo que el Frente Amplio debe hacer autocrítica, ¿no? Y que no tiene como autoridad para criticar lo que está haciendo hoy el Gobierno en materia de seguridad. ¿Cómo tomas esa crítica? El problema es que el Gobierno no puede elegir quién, cuándo y cómo lo interpela. La semana pasada, cuando se conoció que el Frente Amplio iba a proponer esta moción de interpelación, lo primero es quién lo va a hacer. El Frente Amplio para algunas cosas no puede hablar y menos un sector que es el que estuvo vinculado a la gestión del Ministerio del Interior. A ver, esa cancelación del interlocutor es claramente una chicana, ¿verdad? Porque en definitiva nosotros hemos ido a reuniones que nos convocan, incluso a veces estando al lado de autoridad del Ministerio del Interior, y el vecino o la vecina que se sienta, que se siente desprotegido o que se pone a llorar narrando una situación traumática que le pasó a ella o a su familia, no distingue si uno es del Gobierno o de la oposición. Te lo está planteando para tratar de que se lo resuelva. Entonces, si el Gobierno la respuesta es esa, estamos en un problema grave. Porque la gente se siente insegura hoy. Y la respuesta no puede ser, ah, bueno, pero si el Frente Amplio es el que me va a interpelar, no pueden hablar. Primero que hagan autocrítica a los 15 años. A ver, esa no es una manera de elaborar una política pública seria, ¿verdad? Y menos con un tema tan delicado del otro lado. Hoy hablamos de las cifras, ¿no? Está funcionando un grupo que encabeza Sanjurjo con referentes de todos los partidos políticos en materia de seguridad. Y una de las medidas apunta precisamente a tratar de, bueno, despejar las dudas o el debate sobre las cifras y pasar ese tema al INE. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Eso me parece que es positivo, ¿no? Porque, en definitiva, nosotros no podemos utilizar los números como botín y la metodología pintarla según nuestra conveniencia. Ahora, si yo miro para atrás, quienes fueron impulsores de dudar de los números del Observatorio del Ministerio del Interior fue el que hoy es subsecretario del Interior, que era el coordinador de una ONG que hacía espejo con las estadísticas del Observatorio. Fernando de Guillermo Maciel, ¿no? Sí, de Fundapro, ¿no? Una organización vinculada a un partido político que le hacía espejo a los datos que divulgaba el Observatorio. Ahí tomaba datos que se reflejaban y se publicaban en la prensa, ¿no? Él llevaba ese conteo a partir de lo que salía en la prensa. Bueno, ahí había poner un manto de dudas sobre la validez de las estadísticas del Observatorio. Hoy, quien coordina el Observatorio es el mismo que lo coordinaba en los periodos del Frente Amplio. Me parece que es un buen gesto que todo el sistema político deje de usar las estadísticas como botín, electoral o como botín político, y se le deposite a un organismo que se está especializado en sistematizar datos, que no solo sistematice los datos de la policía, sino que también incorpore los datos de fiscalía, los datos de salud pública a partir de los decesos, y que nos presente a toda la sociedad y al sistema político las estadísticas y los datos de una manera un poco más sólida y que nadie las cuestione. Ahora, si miramos para atrás, el primer cuestionamiento a los datos del Observatorio provinieron de quienes hoy están en la cúpula del Ministerio del Interior. Ya que mencionás a Maciel, Maciel le ha dicho que la mayoría de los homicidios tiene como protagonistas a personas con antecedentes penales y que incluso forman parte de algunas bandas criminales. ¿Cómo tomás ese argumento en esto que estamos hablando del aumento de los homicidios? El informe de homicidios del 2022 marca en una de sus gráficas que el 50% de las víctimas tenían antecedentes penales de los homicidios en el 2022. Si de repente le sumamos a alguno que era primario, que no tenía antecedentes, de repente sube a un 70%. Puede ser. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver no es ese dato solamente. Lo que hay que ver es que, por ejemplo, hoy se resuelve solamente la mitad de los homicidios, un 50%. Y que del 100% de los homicidios siempre hay una víctima, hay una familia, hay un entorno del fallecido, del muerto, del matador. ¿Cómo se trabaja con el entorno de las víctimas y con el entorno que se ve impactado por una muerte violenta? Lo último y la demostración más cruda de esta manera de pensar creo que es la conferencia de prensa que hace el Ministro del Interior la semana pasada a raíz del trágico asesinato de un trabajador de un supermercado. Vamos a poner todas las baterías para resolver este homicidio. Sí, de hecho lo veíamos en el tel disparador. En la previa. ¿Y el resto? O sea, ¿el Ministerio coloca las baterías en resolver un homicidio de dos del 50% o pone las baterías para resolver todos los homicidios? ¿No considerás que tuvo que ver mucho el impacto que generó en la sociedad ese homicidio? Claramente, claramente. Ahí el Ministro de alguna manera trató de anticiparse a lo que iba a generar un shock en la opinión pública muy fuerte y por eso sale. Pero insisto con lo otro, ¿no? Trabajadores asesinados este año y en los últimos meses no es el primero del supermercado. Hubieron muchos. Entonces, que el Ministro tenga que salir a decir vamos a poner y vamos a tratar de encontrar a los... Ya tenemos identificados a los responsables. Luego, ayer salió el jefe de policía de Montevideo que aparentemente no es tan identificado. O sea, esas idas y vueltas muestran que el Ministro está desgastado en su gestión, que está superado por esta problemática. Y por eso también le queremos preguntar si tiene fuerza para sacar esto adelante y revertir este problema que en algunos casos ni siquiera es admitido como tal. ¿Pero vos considerás que no tiene fuerza para seguir en ese cargo, Jebra? Yo lo que quiero ver es si tiene el respaldo. Porque, en definitiva, todos sabemos, Wilmar, que el Ministro asumió luego del fallecimiento del doctor Larrañá, él era Ministro de Transporte y está ahí porque es de extrema confianza el Presidente de la República. No estaba especializado en temas de seguridad. Ahora, cuando las cosas empiezan a ir un poco no tan como las promesas electorales preveían, una vez que se atenuó el efecto pandemia, digamos, aquí estamos hablando, por ejemplo, cuando tú hacías referencia a estas medidas impulsadas por Diego Sanjurjo, es que los planes anteriores no dieron resultado. El plan de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, el apoyo a la policía, el endurecimiento de penas, significa que ese plan no dio resultado porque la situación en la que estamos hoy es peor que la que estábamos en el 2020 y en el 2021. Bueno, lo que de alguna manera hay que problematizar es si el Ministro tiene el respaldo político de la coalición de gobierno y la impronta como para sacar esto adelante porque claramente hay como una distancia muy fuerte o muy notoria entre lo que el Ministro y el subsecretario dicen y la realidad que se está viviendo en los barrios, ¿verdad? El año pasado ustedes pidieron la renuncia de Heber. ¿Se mantienen en esa postura? ¿Consideran que la renuncia de Heber podría cambiar la política de seguridad? Cambiando al Ministro, pero siguiendo con la misma política, no se va a mejorar la situación. Nosotros pedimos la renuncia del Ministro el año pasado dentro de un marco en el cual había tiempo para aplicar nuevas estrategias. Hoy, si cambia el Ministro y ponen a otro y la política sigue siendo la misma, los resultados no van a mejorar. Nosotros no queremos entrar en eso de el renuncia a Heber como respuesta a todo. Pero el tema es que el Ministro el año pasado, en la rendición de cuentas, cuando estuvo en diputado, yo le pregunté por qué no se declaraba la emergencia en materia de muertes violentas, que es un elemento que colocaron en el compromiso por el país, el programa de la coalición. El 3 de agosto, que fue cuando el Ministerio del Interior fue a la rendición de cuentas en diputado, la respuesta fue en dos niveles. No es necesario porque los resultados de los planes que estamos instrumentando van a incidir en la baja de los homicidios y la propuesta que está haciendo el Frente Amplio es de marketing. Ni siquiera le habíamos inventado nosotros esa idea de la emergencia y la muerte violenta. Pero cierra el 2022 y los homicidios aumentan por lo menos un 25% y los resultados de los planes no se vieron. Por eso, ahora estamos en esta discusión de una estrategia integral por la seguridad y la prevención, que son estas 15 medidas. Y también nuevamente se pone el foco en lo que diga el Frente Amplio, cuando en realidad el foco debería estar puesto prioritariamente en cuál es la visión que tienen los propios partidos del oficialismo si tienen acuerdo y si de alguna manera sustentan esas medidas. Yo tengo muchas dudas de que el propio Partido Nacional esté de acuerdo con muchas de esas medidas, esas 15 medidas que se conocieron. Ni que hablar Cabildo Abierto, que ya ha dicho que no está de acuerdo con muchas de esas medidas. El Frente Amplio, en algunas está de acuerdo. Por ejemplo, lo que hablábamos del INE. En las que no está de acuerdo dice esto es insuficiente, esto no va a dar los resultados necesarios. Por ejemplo, no hay nada en materia de homicidios reales. Por ejemplo, el fortalecimiento de la policía científica, el trabajo preferencial con la unidad de víctimas de fiscalía. Medidas como esas nosotros las propusimos en ese debate. Y estamos dispuestos a aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestras manos en el Parlamento si eso se llegara a proponer. Pero hay otras medidas que nosotros pensamos que no van a dar el resultado necesario o el resultado suficiente como para revertir esta situación. Y por ende, lo que queremos ver es, bueno, qué partido del oficialismo sustenta en esta estrategia. Ahora mencionabas recién las distintas reuniones que mantuvieron con vecinas y con vecinos de distintos barrios de Montevideo, incluso compartiendo con autoridades del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que plantean concretamente los vecinos en esas instancias? Bueno, a mí en estos últimos días me ha tocado participar en dos. El día jueves de la semana pasada fuimos a escuchar al ministro en Barros Blancos. Estaba con un integrante, un compañero de mi organización que es integrante del gabinete en Canelones, acerca de la articulación entre la policía de Canelones, el Ministerio del Interior y la intendencia para la instalación, por ejemplo, de cámaras de videovigilancia. Se está trabajando bien, se está dando una mano ahí para que la gente se sienta más segura en un departamento harto heterogéneo y complejo como Canelones. El día sábado nosotros hicimos un nexo porque nos habían pedido unos vecinos de ahí, de la zona de Punta Rieles, de todas las cooperativas que están allí, entre Aparicio Sarabia y Leandro Gómez, a la izquierda de Camino Maldonado, digamos, para que autoridades del ministerio y de las seccionales de la zona se hicieran presentes porque los vecinos querían manifestarle algunos planteos. Y bueno, fuimos allí, estuvo el asesor del ministro, estuvo el nuevo director de convivencia, tomaron nota, dieron la cara, nosotros estábamos al lado también, escuchando. Y lo primero que te plantea, por ejemplo, vecino que dice, no salgo de mi casa después de las 5 de la tarde, tengo miedo de ir a hacer un mandado, cuando llevo a mi hijo o a mi hija a la parada, volvemos con el Jesús en la boca porque no sabemos qué nos puede pasar, ni siquiera es porque llevamos un celular o una mochila o unos zapatos, te pueden pegar por cualquier cosa y robarte una campera, un par de championes. La gente tiene una carga de angustia muy grande, no entiende que la respuesta sea, pero los números están bien. Se da un caso de disociación muy fuerte. El otro día presencié algo, decir, bueno, acá está pasando algo, que la gente te diga que no se está sintiendo bien, que se está sintiendo atemorizada y que la respuesta es, estás equivocado porque los números a mí me dan bien. Después, la respuesta es importante que los vecinos también tengan conocimiento del jefe de la zona, del comisario de la seccional, que pueda tener su teléfono para decir, está pasando tal cosa en esta zona, vengan, patrullen. Pero el tema es que la respuesta está siendo muy insuficiente. Y eso queda en evidencia cuando, por ejemplo, dicen, bueno, la gente tiene miedo de ir a denunciar. Y esto lo ha reconocido el propio jerarcas del ministerio. Tienen miedo de ir a denunciar porque desconfían de lo que les puede pasar cuando denuncian a alguien que conocen o que vive en el mismo barrio. Son experiencias donde uno se lleva mucho anotado, tiene que ir a escuchar, no hacer tribuneo, no aprometer nada, porque la gente te está poniendo, la gente no se reúne ni pierde su tiempo por algo que no le duela y que no le preocupe. Entonces, el otro día, bueno, estuvimos en una cooperativa que se juntaron como 30, 40 vecinos. Ya habíamos tenido una previa en una plaza antes, un par de semanas antes, como con 20 vecinos más. Luego fuimos a otro barrio, cruzando Camino Maldonado, que también tiene una situación delicada. Y bueno, allí los jerarcas tomaron nota, dijeron que se iban a ocupar. Nosotros vamos a tener alguna instancia este fin de semana nuevamente de ir al barrio. Y así, te digo, Wilmar, han pasado muchas reuniones. Yo he ido a algunas en las últimas semanas porque estamos preparando la interpelación, pero nos consta que este año han sido más de 50 reuniones por temas de seguridad, donde en algunos casos van autoridades, en otros casos son vecinos que se juntan con un cosejal, con un edil, con un dirigente local. El tema seguridad es el principal tema de preocupación hoy y esconder eso o minimizar eso diciendo, los números nos dan bien, es un error garrafal desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de la empatía con la gente que se está sintiendo mal y el gobierno está incurriendo en eso. ¿Y cuál es la clave? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, la clave un poco es devolverle presencia del Estado en zonas donde han sido abandonadas por las políticas sociales. Está claro que la inseguridad no solamente responde al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior en la tarea de prevención y represión del delito es un componente fundamental. Pero cuando vos ves que se han desmantelado planes de vinculación con jóvenes desde el MIDE, con planes de vinculación desde lo territorial, con articulaciones entre el mundo de la educación, con el mundo laboral y se ha retirado la política social de esos territorios, bueno, queda un amplio zona de trabajo para el narco, para las organizaciones delictivas que cubren esa demanda de apoyo para determinadas tareas. El otro día estábamos comentando una nota que en algunos barrios de Montevideo los narcos prestan plata o te apoyan a un club de babifútbol. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque el Estado se retiró y si el Estado se retiró, otra fuerza ocupa su lugar y eso genera inestabilidad y violencia microsituada en esos territorios, en ese barrio o en esa cuadra o en ese pasaje. Revertir esto no solamente es una tarea del Ministerio del Interior ni de este ministro. Tiene que haber un enfoque sumamente más complejo y multidimensional. Tiene que haber un regreso de la política pública, de la política social a los barrios. Tiene que haber un trabajo enorme con las víctimas, con la gente que queda impactada por la violencia y por las muertes violentas. Por ejemplo, hemos visto casos donde puede ser que tenían alguna vinculación con el delito o con el narcotráfico, pero una pareja que fue asesinada iban a buscar a los chiquilines a la escuela. ¿Con esos niños quién está trabajando? O con el entorno de una mujer que fue asesinada porque lleva una boca de pasta base. ¿Quién está trabajando con el entorno familiar? Eso seguramente no lo puede hacer solamente el Ministerio del Interior. Tiene que haber un fortalecimiento y un compromiso. Trabajando, apoyando a la unidad de víctimas de fiscalía, pero también con un amplio dispositivo de políticas de salud, políticas educativas, de reinserción laboral, de contención psicológica. Y eso cuando lo visualizamos a nivel de todo el país con realidades muy distintas, como por ejemplo lo que pasó en Rivera hace poquito, Rivera van 13 homicidios. El año pasado fueron 18. Seguramente superemos la cantidad de homicidios que tuvo el año pasado. El asunto acá no es contar muertes y quién tiene más muertes y quién tiene menos. Pero falta una estrategia que no la vemos en los planes del Ministerio del Interior, tampoco la vemos en esta estrategia integral de trabajar la sutura social, tratar de reducir esa grieta entre el desprotegido, el que queda. Otra cosa que no sabemos muy bien es, bueno, ¿qué pasa con los heridos? Los intentos de homicidio, gente que queda lesionada, herida, baleada, porque esos son muchos también. ¿Quién está trabajando para tratar de sacarlo del delito, tratar de darle oportunidades? Eso es un amplio campo de políticas sociales y políticas públicas que no la vemos que se puedan hacer ahora, faltando un año y medio para terminar el gobierno. Y es difícil encontrar cambios de la noche a la mañana, por lo general ese tipo de cosas llevan tiempo, más de un periodo de gobierno seguramente, para eso se necesita de políticas de Estado, de lo que tanto se habla y de acuerdos entre los partidos. Y te pregunto, ¿vos crees que hoy hay un escenario en el que se puedan sentar todos a conversar esto mismo que estamos charlando nosotros y pensar más allá de quién gobierne, de poder revertir y competir, si se quiere, entre comillas, con el avance del narcotráfico? Y te soy sincero, creo que no está dado ese ambiente, porque estamos casi que en las vísperas de una campaña electoral. El tema seguridad ha sido tratado como un botín político de quién promete más y quién cuestiona más. Yo espero que el Frente Amplio no incurra en esto el año que viene o en este momento, que lo que se pueda apoyar se apoye, por ejemplo, desde la Intendencia de Salto, desde la Intendencia Canelones, la Intendencia Montevideo, allí donde tenemos presencia, poner la cara y poner un hombro para tratar de sacar esto adelante. Pero el tema es que estos planes normalmente se hacen, o estos acuerdos interpartidarios, se hacen al principio de un periodo, no faltando 18 meses para un cambio de gobierno. Pero evidentemente acá hay que elevar la mira porque la gente te está diciendo y te está demandando, mirá, yo antes me sentí inseguro, pero hoy me siento peor, digamos. Entonces quiero que me resuelvan esto hoy o tener una perspectiva, que por ejemplo las familias cuando en estas reuniones decían, las cámaras vienen en agosto o las cámaras vienen en septiembre. Bueno, ojalá que las cámaras disuadan el delito y se sientan un poco más seguros. Pero eso no es automático tampoco. Entonces esperemos darle una respuesta a la altura de la situación que está viviendo la gente en los territorios concretos. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Ya sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el diputado Sebastián Baldomir del Frente Amplio del MPP a propósito de la interpelación que llevará adelante sobre fin de mes al ministro del Interior, Luis Alberto Ojeda. Hablábamos mucho de la inseguridad de lo que pasa en algunos barrios, ¿no? Y pensaba en las cárceles porque hablar también de seguridad o de inseguridad hay que conectarlo con lo que tenemos hoy en la situación que está pasando en Uruguay a nivel carcelario. Casi 15.000 presos tenemos y con una conexión muchas veces de los conflictos que hay afuera que repercuten en el adentro. ¿Qué lectura tenés de eso? Sí, el otro día en la reunión esta que hablábamos más temprano en Canelones, en Barros Blancos, el ministro dijo bueno, estamos ya con 15.000 privados de libertad. Evidentemente en una situación que no es la mejor ahí está el último informe del comisionado parlamentario Petit con respecto a algunos establecimientos que ya están plenamente colapsados y que evidentemente que esa apuesta de meter mucha más gente a las cárceles que fue, entre otras cosas uno de los objetivos procurados por la ley de urgente consideración sin tener adentro del sistema penitenciario dispositivos para tratar de que esa gente trabaje se reduque o se reinserte en la sociedad evidentemente que genera una presión y un problema enorme potenciado con respecto a lo que va a pasar cuando salgan de la cárcel. Ahí el otro problema que eso lo estuvimos analizando a partir de un informe que hizo una colega socióloga que es diplomada también en la Universidad de Kent en el Reino Unido una conexión entre el aumento muy fuerte de los privados de libertad con el aumento de la violencia afuera porque claramente al entrar a una cárcel empiezan a correr todo lo que los microtráficos que son propios del sistema penitenciario es decir, bueno la necesidad de protección la necesidad de alimento la necesidad de un lugar donde dormir la necesidad de que no te quiten lo que te trae tu familia bueno, eso tiene un costo y normalmente quienes terminan pagando esos servicios digamos que se tienen que adquirir adentro de la cárcel para que no te genere toda una situación de violencia mayor para el privado de libertad la terminan pagando sus familiares afuera eso habría que es un escenario que habría que analizarlo con cuidado evidentemente que ya no hablamos de la creación de una cárcel de máxima seguridad que era lo primero que había hablado este gobierno al principio del periodo ahora están hablando bueno de algunos módulos para ampliar la capacidad que está desbordada en muchos en muchos establecimientos pero a nosotros nos sorprendió porque entre otras cosas yo no sé si eso está registrado por la prensa pero se lo vamos a preguntar al ministro que él prometía no más hacinamiento al fin del periodo y yo creo que para que no haya más hacinamiento es decir, que las plazas que tiene el sistema penitenciario sean suficientes para la gente privada de libertad para estos 15.000 privados de libertad o más al año que viene bueno, tiene que haber como una inyección de recursos y una aceleración de las obras de nuevas celdas y nuevos módulos que yo no tengo muy claro si se va a poder lograr hoy hablábamos en el primer bloque de acuerdos políticos pero si uno mira el parlamento la diversidad que ofrece el parlamento desde el punto de vista ideológico incluso en la coalición de gobierno hay algunas voces que apuntan a la mano dura incluso algunos señalan a Bukele como referencia ¿cuánto condiciona eso todo esto que estamos hablando y bueno y los distintos intercambios que se dan? Bueno, eso es un elemento también que está presente porque en la heterogeneidad que tienen los diferentes sectores dentro de los partidos políticos hay partes integrantes de la coalición que indican que debería hacerse mucho más duro la represión y el punitivismo a la hora de meter más gente para dentro de las cárceles yo recuerdo siempre un intercambio que tuve con el diputado Subía que yo le decía tenemos 12.000 presos y él me respondió y dice tenemos que tener 24.000 presos no sé si fue una comisión parlamentaria está en un acta no estoy no estoy tergiversando lo que él dijo pero aparte lo hemos conversado yo la verdad que no me entra en la cabeza cómo podríamos gestionar tanta cantidad de gente en un sistema que está superdado y desbordado a todas luces pero por otro lado en este debate es cierto lo que se establece que lo que se menciona es que bueno hay una línea de ir por acuerdos suprapartidarios de tener la seguridad como un fruto de acuerdos más macro con articulación de diferentes políticas públicas y hay otra vertiente que trata de llenar esta sensación de inseguridad con bueno más punitivismo más represión más presencia de saturación policial en los barrios yo creo que eso ya el Uruguay lo vivió lo experimentó no da los resultados porque una vez que se retira la fuerza de choque que se retira la fuerza policial normalmente puede ser que haya una meseta de tranquilidad pero luego si no se hace presente lo que hablábamos antes de una mayor articulación estatal presencia de políticas públicas y estatales para generar convivencia bueno ese lugar nuevamente lo ocupa las fuerzas del delito o el narco o otro tipo de bandas dedicadas al crimen ahí evidentemente que es como un placebo digamos más mano dura represión saturación policial con fuerza de choque en los barrios conflictivos eso va a generar al gobierno creo que le va a generar un boomerang de vuelta porque le va a explotar en la cara el descontento que ya no es solamente por la seguridad sino que es descontento por la ausencia de políticas de salud descontento por la cuestión del empleo de la carestía la situación de salud mental y de problemas de adicciones que vemos en muchos barrios de Montevideo no muy lejos del centro yo vivo en La Guadá tenemos muy cerca un problema relacionado con la gente que está ahí en la puerta del hospital Vilar de Bo bueno gente que claramente necesita más atención y si está a la buena de Dios digamos posiblemente incurra en algún tipo de inseguridad para el barrio se convierta de un enfermo en alguien que comete un delito o una falta eso explota yo creo que ahí tiene que haber una madurez del sistema político de como hacer un cordón sanitario decir bueno esto no se resuelve con más mano dura deberíamos tener por lo menos sentar algunos acuerdos de que en ningún lado donde se aplicó la mano dura se resolvieron los problemas de fondo de la seguridad y yo discrepo con eso de que bueno se hace el operativo se tranquiliza dos o tres días la cosa pero luego a la semana está todo igual o peor que es muy es muy del gobierno cuando te dice cerramos las bocas de pasta base no cerrás una boca de pasta base los delitos y los hurtos se reducen un poquito esa primera semana o primer mes pero la boca abre en otro lado esa no es la manera de correr atrás del crimen tendría que haber otro tipo de abordaje en estas horas se va a conocer la fecha precisamente de la interpelación si nosotros lo planteamos mañana miércoles hoy entró una moción de una interpelación a la ministra de salud mañana entra el ministro del interior nosotros esperamos que ahora en el mes de junio se concrete diputado Sebastián Maldomir gracias por tu visita hasta la noche gracias a ustedes y un gusto como siempre acompañarlos nos vamos volvemos mañana después de las 20 horas que pasen bien chau 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 Gracias por ver el video.